hola muy buenas que tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos en la galería de héroes quiero decir una cosa bueno antes que nada muchísimas gracias por ver el vídeo ya somos más de 1800 personas aquí en el canal así llegamos este febrero antes de a los 2000 no sé yo me creo que me voy a columpiar un poco pero bueno no es imposible vale dicho esto voy a hacer una cosa me habéis pedido también que comenten las partidas yo creo que como es un juego envolvente de primera persona el shooter por ahora aunque puede ser que lo combine no lo voy a hacer con cámara pero posiblemente en un futuro muy próximo eso es digamos cuando cuando tenga un poquito más de tiempo libre porque es que si no no puedo cuando tengo cuando tengo libre puedo ponerme la cámara y a mí me da igual que me hagáis o no me veáis pero cuando voy un poquito más apurada de tiempo por el trabajo pues lo hago lo hago sin cámara pero vais a tenerlo así que gente lo que sí que vamos a hacer también vamos a hacer una combinación de de hablar y no hablar para que también podáis hacerlo podéis disfrutar del gameplay vale os voy a decir una cosa que me he dado cuenta soy mucho de tanque y mucho de apoyo de curar así que y pero también soy de aquí aquí soy mixta aquí sí que cojo a soy yo le acojo muchísimo así meto también ya bastión son los que más cojo bueno ya torn home estoy empezando a cogerlo ahora también mucho por ahora solamente tengo a orisa como main aunque ramat bueno ramatra y diva van también y junker king también así que vamos a darle y a ver vamos a hacer una partida y depende de donde sea el sitio a ver bueno y también a los compañeros a ver qué qué tipo de personaje cogemos para mirar hemos no hemos tenido que esperar mucho tiempo entramos en partida vale este 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 mapa a ver me gustaría mucho balancaban uy acaban de coger ahí así que voy a coger un tanque de hecho de hecho voy a cogerle a oa diva oa diva no voy a coger a diva 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 venga hay ok vale quería cambiarme la skin con esos conejitos tan monos haciéndolo me gusta muchísimo las frases de estos se me gustan mucho mucho y mira que yo sabéis que también juego valoran por ahora valoran digamos que lo he puesto off stream y tanto off de vídeos estoy jugando personalmente bueno personalmente estoy jugando yo con amigos y y yo sola no estoy subiendo nada de ellos pero en un futuro también subiremos vale gente porque es que me gustan mucho vale 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 pasamos vale ok uy 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 por qué me atasco vale 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 venga ay madre de dios el bendito me he quedado a 11 vale perdón gracias moira ay vale me suele pasar también vale gente ahí estamos estado sin vida hombre a ver venga va ay 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 uy por aquí por aquí dónde estás vale no llego no llego vale ahora sí ok sigue 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 adelante no te detengas voy a por ti voy a por ti vale oe ok pero por qué no viene nadie que si no no avanzamos gente vale madre mía me he quedado a 66 oye podríamos ir a venir a curarme gracias gracias vale seguimos a ver uy 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 estoy oyendo de desimetra pero por qué no vienen qué pasa bueno vamos a subirnos aquí no pasa nada aquí venga mientras tanto pues vamos así a ver vale vale por ahora no voy a utilizar la ulti que me está disparando aquí por dónde estoy viendo yo socorrito vale no ala epa 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 que eso era mien vale 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 gente venga 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 vamos bien vamos bien si es que no puedo separarme de verdad de verdad aquí esto no puede ser vale creo que venían por delante vale vale y aquí yo pues voy a seguir disparando para coger el robot bueno esto es no sé si es verídico o si no pero luego dónde dónde que no puedo separarme de aquí vale ahora sí ahora sí ahora sí ala por aparecer por delante vale vale ok ok ah me acerca demasiado gente eso me pasa muchísimo me pasa muchísimo y los pasos también me habéis recomendado los pasos gente vale 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 vamos a ello gente a jugar no me ha salido bien pero bueno vale por lo menos he matado a uno gente vale epa 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 todos contra mí no eh vale vale diva es un personaje que me gusta muchísimo esta partida me ha salido súper bien creo que 19 vale hemos sido en mi pie vale mi compañero bastante bien vale al soldado y a este ok vamos bien vamos bien vamos bien vale a ver pues os voy a decir una cosita gente ya que estamos aquí porque hemos terminado ya la partida pero me gustaría comentaros una cosita a ver dónde está dónde está competitiva todo vale vale gente llevo para llevar 92 horas de juego que son estos estos dos meses tres que hoy he ganado 296 partidas yo estoy flipando y bueno no quiero decir nada pero bastante bien vale vamos a ver las 5 mejores del día de hecho estos sabéis que las cojo los que ponen guardado es que los cojo para hacerlo en forma de sol porque creo que es una partida que no no ha salido bien pero sí que me lo ha hecho y si realmente vale la pena la pongo como ahora vamos a ver que diva ha hecho ahora no es de los mejores momentos que he hecho en esta partida considero yo pero bueno gente de hecho de esta no la voy a coger porque creo que ha salido mejores pero bueno ahí se queda y se ha quedado como mejor del día así que gente espero que os haya gustado comentar creo que ha sido respetuosa un poquito a lo mejor soltado algún algún taco por ahí pero no sé no sé no sé pero bueno he pasado me ha gustado mucho que de hecho diva me encanta como personaje y creo que estoy pillando el truco así que gente os dejo de verdad no sé si veis pero lo estoy haciendo ahora a las 5 y media de la mañana yo me levanto muy temprano para hacer las cosas porque también porque me lo he propuesto también así que decirme vosotros qué tal y si hacéis alguna sugerencia también de héroes tanto tanque daño y apoyo también pues vamos a hacerlo en otro vídeo así que yo ahora sí que me despido de todos vosotros por hoy espero que os haya gustado esta partida y ahora sí que sí me despido de todos vosotros muchísimas gracias por suscribiros y por comentar por todo el apoyo que me deis me despido con un chao chao